De lunes a viernes te brindamos un espacio informativo donde nacen las primeras primicias noticiosas que se generan cada día. El Sol de la Mañana. Porque en lo adelante los programas de radio y televisión hay que irlo a hacer a las cárceles. Están poniendo a los niños y niñas y jóvenes de estos países en lo que no están. Los principales temas de interés nacional. En vivo desde Sol 106.5 FM. Para que tengas un juicio más acabado con opiniones responsables. Que le puede pasar como en el Colegio Médico Domínguez al PLD y hacer un papelazo. Nosotros queremos una policía más activa, una policía que sea protectora. El Sol de la Mañana. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Solo por Telefuturo Canal 23. Una imagen pensando en ti.